Para el afro señor, el ego explotador, miró sobre su hombro el color, ejército, libertador, terrateniente, prejuicio, inicio, superior, vicio, inferior, a mi gente traición, engaño, supuesta liberación, luego de la independencia echados al montón, partidos independientes de color, hombres, mujeres, niños, la malla, Holguín, Santa Clara, matanza, masacre, desarmados en combate, ocultaron la historia, hoy la memoria, vuelve al ataque, ¡Juga libre! Cuento con lo que cuenta, para decir lo que hace falta, Pedro y Bonet. De verdad que no puedo identificar claramente en qué momento fue en que supe la historia de los independientes, sí puedo identificar más claramente el momento de mi ignorancia total y fue en una discusión que tuvimos espontáneamente en el patio de la facultad de psicología cuando yo estudiaba sobre la realidad de los negros en Cuba, sobre los problemas raciales que existían en Cuba en ese momento. Y bueno, yo empezaba ya con los intereses de trabajar en torno a la identidad y en torno a los problemas de la racialidad en Cuba. Y de pronto asalta a alguien y me dice, bueno, pero qué cosas lo que han hecho los negros en este país. Y hasta el sol de hoy permanecen ocultos en la frase esta, somos iguales todos los seres humanos. Escucha esto, Nicolás, estoy rapeando al compás de mis pasas, mi ñata, mi bemba, mi árbol genealógico, mi historia, mis costumbres, mi religión y mi forma de pensar.